Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil hacer que pasar No será tan simple como pensaba Un barrio de pecho y saccar el alma Una cuchilla de amor No será tan simple como pensaba 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 No será tan simple como pensaba